Estás dentro. Ok. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Engie y... Voy a correr este famoso juego Katamari Damacy para la Playstation 2. Y... Bueno, déjenme salir de esta partida y... Quiero una nada. Ya estamos listos para el... Para empezar. Ya estoy listo. Eh... ¿Algo el conteo? Sí. Me imagino. Sí, sí. Hablo tú. Y me dices cuando empiezo ahorita. Vale. Empiezo en... Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya. Muy bien. Esto es Katamari Damacy. Es un... Es un juego... A ver si decirlo raro para la Playstation 2. Pero es demasiado divertido. Uno de mis favoritos. Eh... ¿En qué consiste este juego? Bueno, consiste en que... En que el rey de los cosmos destruye accidentalmente toda la estrella y la luna. Entonces manda a su hijo a reconstruir todas las... Todas las estrellas y también la luna. Y... Acá estamos. Este es el primer nivel. Lo que consiste... Es solo... Agarrar objetos. Objetos para agrandar este Katamari. Mientras... Más objetos agarres... El Katamari va a ser más grande. Y cuando Katamari sea más grande... Eh... Puede agarrar objetos más grandes. Y así... Infinitamente. Es un buen nivel. Buen nivel. Y... Cada nivel... Para crear una estrella. Eh... Te pide solo una... Una cantidad de metros para... Para terminar el nivel. Ejemplo este. Solo te pide 10... 10 centímetros. Ya... Porque es el tutorial de hecho. Y acá... Esto no se puede saltar. Esto es... Como... Las instrucciones. Que lo... Que ocurre sin... El Katamari quiere atrapar a una persona. Las personas rebotan. O los animales también le pueden rebotar. En cualquier... Dirección. Eso... El... La dirección que va es a Rengi. Eh... Y eso es lo más importante. Es que puedes subir en los objetos más grandes. Puedes subir en... Encima de ellos. Y eso lo vamos a hacer más adelante. Ya... Ya... Que le construimos la primera estrella. Ah, la primera estrella. Eh... Santímetro. Esta es la estrella, tos. Eh... Acá en este nivel... No es tan... Tanto que decir. De hecho... Lo único que... Porque hay que... Hay que decir es que hay que tener cuidado acá. Porque hay que agarrar las tres comitas acá. Que son... Tengo más de... Para masticar. Y... Caramelos. Luego estos... Más caramelos de leche. Para ser específico. Y luego más adelante tengo que ser... Más rápido acá. Porque te... Eh... Hay... Unos ratones que llevan naranjas acá. Y... Tengo que ir... Y estar en... Siempre en el mismo ciclo. Si alcanzo es que... Ahí están. Veis? Eh... Ese ciclo. Si avanzan... Contra mí me van a detener. Y... Eso es terrible. Y acá... Terminamos con agarrando los calcetines. Y... Algunas navajas. Y una calculadora. Que lo... La calculadora es lo fundamental. Porque si no la agarro. Y... No me voy a tenerlo... No me voy a poder agarrar esa tijera de ahí. Y terminar el nivel. Ahí está. 52 segundos. Termina... O sea... Hasta el segundo. Estoy aquí. Todas las... Las personas y los animales tienen un ciclo predeterminado en algunos niveles. Y... Pero hay algunos que... Que tienen un ciclo que... Por así decirlo... Son como arrenidos. Por ejemplo... Si se mueven en tal dirección... Depende de como carguen el nivel. Eh... Algo así. Pues eso... Es como en el nivel 7. Porque es el... El nivel más arrenido de todo esto. Bueno, acá estamos en el nivel 3. Y... Como pudieron ver me detuvo en... Una especie de... Una especie de... De piedra. Que es lo que siempre pasa en... Uy... Me he atrapado. Aquí es lo que siempre pasa cuando hay objetos como... Muy... Flacos. Para así decirlo. Me pueden... Me pueden detener por ser demasiado chico. Y... Y... Eso ocurre siempre en el... Cuando... Con esta cosa. Ya. Ah... Ya. Acá tenía que agarrar un... Una gran cantidad de objetos. Para tener 25 centímetros. Exacto. Eh... Eso fue perfecto. Pero me detuvieron. Ese bus es demasiado difícil. De hecho... Puedo ser detenido por... Por los platos de... De comida para perros. Pero ahí manejé muy bien. Acá tengo que agarrar al menos una de esas... Esas campanadas. Si no... No voy a tener los 45 centímetros después de agarrar estas sandalias. Sandalias de corrupción. Ahí no los tuve. Y ahora me va a costar... Porque tengo que agarrar objetos adicionales. Y luego... Me coge estas... Arbustos. Estas plantas. Bien. Eso fue el nivel 3. Ahora la estrella 4. Tiene... Un turno... Bastante interesante de hecho. Y este... En cada nivel vamos en... Diferentes países. Y lo único que recuerdo bien... Es este nivel. Que este nivel es... Vamos a España. Así que saludos. Entonces... Agarramos estos objetos. Tenemos que tener 7,4. Si. Ahí. Para poder agarrar estas baterías. Luego agarrar estas gomas. Es suficiente. Y acá tengo que hacer un boost. Que tengo que llegar a una... Una especie de... De... Mesa. Esta misma. Que fue perfecta. Que son... Que contienen pelotas de tiempo. Y hay veces que... En que puedo quedar atrapado. Y perder todo mi objeto. O... Puedo simplemente llegar ahí. Y agarrar todos los... Todas las pelotas de ping... De ping pong. Así. Fácilmente. Acá tengo que agarrar una... Mesa de adicionar. Porque perdimos unos objetos. Para chocar. Hay que tener cuidado cuando... Hacemos el boost acá. Porque si yo choco contra una... Contra la pared. Yo puedo perder objetos. Y eso puede... Tengo que tomar la decisión... Decisión rápida de tomar un objeto cualquiera. Y tener los centímetros indicados para... Para seguir continuando. Acá agarramos estos... Estos... Zapatos. Y luego hacemos... Bueno, nada. Ya no lo hice. Había que se compresó hasta acá. No lo hice. Ya no lo hice. No lo hice. Agarramos este foco. Estoy obligado a agarrar esta mochila. Porque... Si no agarrar esta mochila voy a tener... Bastante problema adelante. Y acá simplemente agarramos unos cuartos quietos y estas... Eh, muy bien. Esa fue la stage 4. Y tenía una de mis canciones favoritas. Hubiera cantado, pero no quise. Bueno. Ok, ahora viene el número 5. Ahora lo que tengo que hacer acá es... Tengo que cerrar yo en la primera parte porque hay... Hay un perro que me puede detener porque si es que soy muy lento. Vengo a agarrar estas cosas y luego un par de octobos acá. Para tener 12 centímetros, exactamente. Y luego hacer un damage boost. O sea, un boost acá. Y agarrar esa cuchara porque esa cuchara me facilita subir acá. Y tener 17 centímetros, exactamente. Yo más adelante necesito 18 centímetros. Así, perfectamente. Para agarrar una... Unos baldes que están acá. Tontaza. Yo me sé que eran baldes. Yo me sé que eran baldes. Y si soy demasiado rápido en esta parte, Puedo agarrar, eh... Puedo llegar al ciclo de la... De los canreados. Y puedo agarrarlo. Y así me facilita tener 27 centímetros para... Para recoger, eh... Esta. Bueno... No 27 centímetros exactos. También pueden ser, eh... 26 centímetros, 1,9. Así para poder agarrar estas botellas. Y alguno de estos plantas por qué necesito. Agarrar por lo menos dos platos. Yo no puedo ir. Ay, agarré una adicional. Pero... Nunca está de más. Agarramos esto. El auto. 29 centímetros adentro para estos huevos. Puedo agarrar espacialmente estas... Estas plantas. Como acá. Ya. Ya. Ahí lo que hice ahí es... Eh... Cargar... El... El boost. Antes de que salga la pantalla de... De cuánto... Cuánto metros ha... Cuánto metros ha llegado, todo eso. Y... Cuando tú sales de esa pantalla, el ciclo se... De acá... Se predetermina. Y acá... Si el ciclo está bien, eh... Si uno de estos... Como quieres. Con... Carros de compra. Me puede... No me puedan detener. Por ejemplo ahí... Estuvo bastante... Eso... Puede ser un... Esa persona puede ser problemática. Porque me puede detener varios veces. Ahí también es el... El pinche carro. Ahora sí. Ahora puedo ir. Ahora puedo ir. De hecho yo puedo saber que si voy... Demasiado lento... Puedo saber si... Lo puedo saber si... Es que agarro una nutria acá. Porque si agarro una nutria... Es porque voy demasiado lento. Eso es lo que puedo comprobar de acá. O sea, sí. Voy demasiado lento. No lo agarro. Yo sí. Estamos bien. Ahora vamos acá. Por supuesto. Estas motos... Median. Por supuesto. No toco una. Y a ver. Parece. Es bastante mal la verdad. Pero que bueno. Pero 2.78 Hay un problema que es cuando tú quieres girar es como que se mueve demasiado lento a veces y a veces demasiado rápido y una cosa que se me olvidó explicar es que no podemos siempre hacer boost porque si no el príncipe que se llama este personaje que maneja el catamari se puede cansar y cuando se cansa empieza a avanzar en una velocidad demasiado lento entonces tenemos que hacerlo los boost demasiado o sea unos pocos boost porque o si no se va a cansar y y también tenemos que mantener la velocidad y eso es lo importante es mantener la velocidad y de hecho no es tan difícil lo que hay que hacer es como que los análogos no estén los dos arriba ni los dos abajo siempre están en direcciones opuestas y así puedo mantener la velocidad obviamente cuando hago eso vaya a cualquier dirección pero ahí yo me ajusto dependiendo de dónde vaya se agarra esas flores y tenemos que quedar pequeños de hecho esta parte este es tiene un ciclo que he terminado y hay veces que yo no puedo agarrar el suficiente al gusto y la junto por las flores para no poder agarrar esos que eso sí ah ah tengo que hacer un damage boost dale con damage boost y un boost no me acuerdo por favor jaja jaja que antes estaba acostumbrado a decir damage boost pero bueno jaja 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 esta persona la persona la persona no puedes perder hay veces del accelerated un poco porque si no si no days al erro me voy directo hacia tal dirección y no poder ir a acá y agarrar esos brutos pitá' una strick hasta mi también Ya, ok, ese fue el 6 Ya, ahora tengo que Tengo que hacer un cosmos Los cosmos son opcionales Pero si Pero en realidad No lo son Porque el juego Cuando estés con El nivel 9 Te obliga el juego A hacer un cosmos Por lo menos uno Y este es más fácil Porque acá tengo que agarrar un oso Cualquiera Pum, listo Está listo No, no quiero coger Casi Cometo el error De volver al menú principal Y ahí hubiera muerto Y a este nivel Este nivel es demasiado difícil Hacerlo rápido Porque primero acá Tengo que agarrar los suficientes bananas Y también tengo que agarrar los suficientes bananas Y también llegar a que este auto y las vacas no me detengan Así que es un Tiene bastante buena Bueno acá De 65 para agarrar las pinas Y acá tengo que agarrar lo suficiente Teteras acá Ese niño Siempre me Es difícil Es difícil evadar a ese niño Oh muy bien Ese 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 damage Dale con damage Ese boost Es muy complicado Ya Y Porque lo que digo difícil Porque tengo que ser demasiado rápido Para que ese auto Que Con forma de pato No me detenga Ahí viene Y ahí no me duro Lamentablemente tengo que agarrar objetos adicionales Porque Tengo Necesito 190 metros 199 metros Para poder agarrar esa bicicleta de ahí O si no No me voy a poder agarrar Y tengo que Ahí Tomar la rara decisión De que objeto tomar Para Esas personas con roca Tengo que tener que cuidar con ellas Porque si Porque hay veces Que están en una posición Que pueden detener Mi katamari Y puedo perder Todos los objetos que tengo Y me ha pasado De hecho Ahí Ahí uno No me deja avanzar Justo se Entremería en mi Camino Tengo que agarrarse por ahí Y también Justo en este mismo sitio Tengo que agarrar Uno ahí Que está avanzando Tengo una bata Y una moto Y fue bastante Bueno Estoy demasiado chico ¿Alguna razón? Tengo que agarrar objetos de mazo acá Por qué necesito Estar Cuatro metros sin caja Exactamente Ahí puedo salir de acá Y tengo que volver al Al lugar que Acá mismo Porque acá puedo agarrar Esta misma persona Esta roca Y así Puedo terminar el nivel Ahora Ya que soy demasiado grande De esa auto Con forma de pata Me va a detener Y agarrar esto Y estamos listos Hubiera sido un buen nivel Si no hubiera No lo hubiera Juevido al final O sea En la parte En la que agarré La vaca Y la moto Aunque no tenía los centímetros Suficientes Para agarrar a los demás Ok Ahora empieza Empieza La Katamari gigante Que ahora ya Empezamos De 12 metros A 300 metros Ahora Empezamos Con 10 centímetros Siempre En los Cuando hacemos Los katamari más grandes Siempre el juego Te va Te va a Te va a llegar Con el katamari Más pequeño Así Se desea Se desea Más largo Y complicado Dome harto tiempo Para completarlo Pero no hay problema Nosotros podemos ir Rápido Acá A ver Esta botella de leche Si tengo los Ya no los tengo Si tú Si tenías los centímetros Exactos Podría agarrar Esa especie De teneadores Que están como enterrados Son cucharas No sé Que son Ahora Tenemos que agarrar Lo suficiente Aquí Para tener 29 centímetros Y así Agarrar esto Hasta acá Y hasta acá Hay que tener Hay que ser rápido acá Porque ese perro Se va Nos va a detener acá Si somos demasiado lentos Vamos a hacer acá Mirá Demasiado lentos En ese Pasadizo que hay ahí Entonces Agarramos trajito Agarramos trajito ahí Esta construcción Pero acá Ahora tenemos Ahora tenemos justamente 44 o 45 centímetros Da igual Que al final Da igual Es lo mismo de hecho Esto fue bastante bien Hace Acá Tengo que agarrar Un objeto Aquí son como Una caja de herramientas Que están ahí Es azul Tengo que agarrarlo No la agarré Pero no importa Eso No significa que El fin del mundo Pero Les puedo agarrar Todas estas plantas Y estos Juguetes Tienen gorros Adentro Y yo los puedo agarrar Sin problema Y así puedo Ser grande Y poder agarrar También los juguetes Sin la necesidad De recoger Obviamente Es más lento Pero No me queda Otra solución Que hacer esto Ya Acá tenemos Problemas Porque no puedo Otra de eso Ahí está Es el problema De Cuando uno Hace sentido En este juego Es que las personas Tienen un ciclo Predeterminado Todos Te pueden detener Y es Horrible De hecho Cuando te detienen No puede Seguir avanzando Tenía que tener Es pelado Ahí Porque si no Me hubiera quedado Otra Y de hecho Este juego Tiene problema O sea Las físicas Son buenas Pero no tan buenas Porque puede Quedar atrapado Contra objetos Y perder Todo tu Objeto Que ha agarrado Y también Puede salir Out of Bounce De hecho Es algo común Que tú salgas Out of Bounce De este juego Porque Ejemplo Puede que Un out Se pueda empujar Hacia abajo Y es posible Es muy posible Y de hecho Los desarrolladores Hicieron Una forma De que De detectar Out of Bounce Y te mandara Al mundo Del nivel Y de hecho El red De todos los combos Dice que Es algo Muy vergonzoso Y espero que no ocurra Algo Nunca más Cuando tú Pasas los Bounce Alcían totalmente Bueno Hablando del nivel Todo bastante bien Agarramos Estos objetos Tengo que agarrar Objetos adicionales Tengo que agarrar Estos objetos Esa especie De Como de Ambedas Para tenerlos 5 centímetros Y ahí Subir Acá Ya Eso es lo que pasa A veces Que todo Me detiene Es difícil Subir A veces Cuando Tienen objetos Largos Es difícil Subir Subir Acá tenemos que agarrar Más objetos Tenemos 8 centímetros Y poder agarrar Estos árboles Beta Y estos cables Siempre me Me van a deteriorar De alguna forma O no Ya terminamos Con agarrar Unas Casas De acá Está molesto Sub 5 Es un buen Tiempo De hecho La música De este juego Es lo mejor Es lo mejor De todas Las juegos De Katamari Y Damacy La música Siempre va a ser Lo destacable Ok Vamos con La penúltima estrella Que es La ¿Dónde estoy? Acá Es la estrella No sé Y Acá Ya se vuelve Muy difícil Demasiado difícil Ya Acá Tenemos que Ya hacer Katamari Gigante Ya Acá Tenemos que Hacer 30 centímetros Para una estrella Y empezamos Con Y el comienzo Es Es algo Frustrante De hecho Que Ahí te pueden Detener Los pingüinos Ese Conejo Más pingüino Oso Esa Persona Esa Esa Tania Que te puede Detener Pero no Está bien Tengo que agarrar Todos estos perros Que están acá Luego Seis 94 centímetros Tengo que agarrar Estos perros Que están acá Pero hay un problema Con estos perros Que Tú no puedes agarrarlos Así simplemente Porque ellos Tú lo tocas Y empezaron a rebotar En cualquier lugar Eso es Arrenguí Arrenguí en qué dirección Más Tengo que agarrar Los ingentes perros Para conseguir Entre 1 metro 7 O a 1 metro 10 Así por agarrar Estos perros Los pingüinos Están acá Y el problema Ahora Es que He agarrado Los ingentes Que son Largos Y va a haber momentos Que me va a tratar Agarrar Los ingentes Yo no puedo agarrar Fácilmente Esos números De ahí Que Mi Había tomado Por haber tomado Que tan largo Y entonces Tengo que agarrar Estos de acá También Esto Esto es auto Esa auto Tú lo tocas También Y también rebotar Por cualquier parte Y Es impresionante Que lo tocas En el techo Agarrar Estas personitas Que están acá Luego Puedes agarrar Un ojero adicional Acá Que son Estas personas Con forma De animales Y De hecho Te ayudan Por ejemplo Si tú tienes Problemas No haber agarrado Los suficientes objetos Para no poder agarrar Esa Esas máquinas Esas máquinas De 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 Y como no agarrar Suicientes objetos Tengo que agarrar Eh Pero Subo De Poder Tengo que agarrar Objetos De Mada Acá Y subir Acá Tengo que seguir No se puedo subir Desde acá Atravesamos en esta Gasolinería Y subimos acá Tratamos de subir acá Sin mayor dificultad Esa persona Empiezan a correr En cualquier dirección Y tengo que agarrar Lo suficiente Y un auto rojo Para poder Agarrar Más altos Acá Y también Esto va a correr Acá Y ahí No podemos ir Vamos a bajar Acá abajo Porque tengo que Conseguir más Metros Para poder agarrar Estos árboles Acá Tengo que agarrar Todo O sea Lo suficiente Árboles O como no sé Lo suficiente Árboles Para poder Continuar Y agarrar Las casas Que están Ahí De hecho Es difícil Agarrar las casas Con 15 centímetros Exacto 15 centímetros Con 50 centímetros Para hacer específicos Y ahí Tenemos justo 18 Para así Para agarrar Estos objetos Agarrar Un problema En estos árboles También Lo curioso Lo curioso Es que Este nivel Es el mismo Solo Con una No Cuantas diferencias Del Ultimo nivel Que es la luna Pero La única diferencia Es que Nosotros Vamos acá En esta dirección No quiero No quiero Onde está Que codo Y de hecho Ahora De hecho Más adelante Va a ser Va a ser Bonito Escucharlo Los sonidos Ahora Porque cuando ganamos Demasiadas casas Y edificios Las personas Que están dentro Del edificio Empiezan a editar Y todos esos sonidos Se mezclan Y es música Para tus sueños Y vamos al último Nivel Que es la luna Acá terminamos Con 300 metros Solo para crear La luna Pero empezamos Con un metro Así que No nos va a costar No sé Ya si hubiera caído Ahí Hubiera ser un problema Problemas Demasiados problemas Y acá había una clase Que estaba haciendo Cuántos Hay tantos No sé por qué Y agarraban más mesas En vacías Y la bici Que está acá Y esta bici Ahora puede crear Eso es cosa De ahí Tengo que Lo que me menciona Es que Tengo que tener cuidado Con Con el elefante Que está avanzando Ahí Pero De hecho En el principio No ahora Ahora no va a ser Un problema Ahora subimos acá Y así Si no puedo subir Tengo que Girar un poco El catamaro Y ahí Puedo subir Póximamente Hay veces Que ocurren Que si quiero subir A tal lugar Como que no puede Y te detiene Te detiene Y te manda Para atrás La única solución La única solución Para eso Es Girar el catamaro Un poco Y 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 Suficiente Para agarrar La cara Esta es La velocidad De ahí Creo que No lo que sea Bueno, ahora No te creo Oh, y casi Casi Muere la ronda Así Me quedo atrapado Ahí Ya Lo que tenía que hacer Es que tenía que llegar En un siglo En que las vacas Estén Ahí Y agarrar Lo suficiente Ahí Luego tengo que Agarrar Uno de estas Cases Que son Son Implicados 9 centímetros Y yo puedo agarrar Este tren Que está Esta no está acá O un elefante Y jirafa O que no Es Es normal Pillar trenes Con un elefante Yo creo Y ahí agarramos Tu árboles Simplemente Agarrar la ropa De acá De hecho Vamos muy bien Esta Esta luna Con la curiosidad Que este juego Este juego Están en un museo Ahora De hecho Es un juego De pulso Sin Sin Lo mismo Ahí Puedo agarrar Las casas Acá es más fácil Agarrar las casas Que en el nivel Anterior De hecho Ahora no Accedamos Ahí No es necesario Porque puedo agarrar Estaba Lo mismo De acá Fácilmente De hecho Y ahora vamos En esta dirección Y acá empieza 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 Lo divertido Y acá tenemos Que agarrar Suficientes edificios Fábricas Embarcaciones Barcos Todo para Todo lo suficiente Para tener Los 300 metros Y me gusta Esta parte Porque Empieza A negar Todo No agarro Dedicación El problema No puedo agarrar Esa No puedo agarrar Esa No puedo agarrar Al menos Que tú Gires Tu catamarín Mientras avances Y no Es tan difícil De ahí Ya Estoy atrapado Estuve atrapado Casi Tengo que parar Básquetos Remarco Así Hacemos test Este boost Ahí puedo ir Directo Ahí Ese es Super Ese Voy Me Directo Al Conto No Está No 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 Me perdí Y ahora sí, ahora sí Tengo que agarrar islas acá Tengo que tener cuidado con esos nubes Porque me puede atrapar mi lata más derecha Ahí tenemos 200 metros Y ahora, seguimos acá Ahora agarramos Bat porque tengo que agarrar toda esta población que está acá Se supone que puedo agarrar este Bat porque acá Agarramos el estadio y preparan el tiempo que estamos secos Tiempo Y listo Fue Catamar y Damacy Ahora sí me dejan puedo jugar los créditos Que Que los créditos Es bacán los créditos porque Porque ocupo la luna Para agarrar los países Los países de la tierra Y ahí estamos Bien, ocupamos la misma luna En la tierra Para agarrar países acá De hecho Ahí está España Ahí, saludos De hecho el Beautiful Catamari Es un nivel Es un nivel que Tienes que como Hacer Acercando tu Batamari Con ¿Cuántos? ¿Mil kilómetros? Él sí puede agarrar todos los países posibles Eso es bueno Ahí está Chile, Perú No puedo agarrar Chile No importa Creo que la agarré Ah, no Ahí agarré Japón Aguante Japón Aguante Japón Ahí está Ahí está Agarré Chile Argentina Ahí, saludos I want Tundura, I want Tundura ¡No, no! Agarramos Kralia en ciudad dinozauría Madagascar Ya sabes y aguante que ahí está Takahachi que puedo crear esta maravilla y eso fue lo escrito bueno eso fue todo eso fue Katamari y Tamasi espero que lo hayan disfrutado y que lo jueguen y gracias por ver